El grupo de compartir una grata sorpresa están recibiendo miles de residentes de las barriadas en Caracas. Es una visita muy oportuna y esperada en esta temporada de Navidad. Daniel Garrido nos cuenta de qué se trata. Esto es lo más parecido al taller de Papa Noel en el trópico. Un grupo de panas con un sentimiento de solidaridad. Quisimos compartir una comida y un paquete de ropa con las personas en situación de calle. Un día al año centenares de voluntarios forman parte de Santa en las calles. Iniciativa que se ha replicado por todo el país. Clasifican, preparan y distribuyen miles de donativos. Mucha gente ha perdido la ilusión y es bueno recuperarla. Lo que se inició por solidaridad de seis amigos ha beneficiado a más de 300 mil personas de escasos recursos en los últimos 10 años. Desde el primer día el padre de Carlos ha sido el mayor benefactor de la obra. De origen holandés, lleva una década encarnando a Santa en su taller. Y este año le pido perdón a los niños que no tenemos regalos para cada uno. Pero vamos a ir a alegrarles aunque sea 10, 15, 20 minutos con una piñata, con música, con Santa Claus. A diferencia de años anteriores y debido a la crisis, este año no recibieron donaciones de juguetes de bancos, fundaciones ni empresas. Una nueva ley contra la especulación no les permitió la compra masiva de juguetes. Por ello este cotizado artista dona hoy su obra y su tiempo para acompañar a Santa en las calles. Regala colores. Yo me siento hoy más humano porque la cantidad de humanos que hay aquí están contribuyendo y están corroborando qué es ser humano. Porque uno pierde la perspectiva de qué es ser humano. A pesar de la escasez, este año Santa en las calles repartió más de 25 mil donativos. Desde Caracas, Venezuela, Daniel Garrido, Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!